Hibridaciones en plantas hortícolas Nos trasladamos al paraje El Mamí en la carretera de Viator de Almería para visitar la Central Nacional de Ritzuán Ibérica y conocer diferentes aspectos a tener en cuenta en la obtención de nuevas variedades y los procesos de hibridación. Ritzuán se origina en 1924 y la central en la que nos situamos actualmente tiene una antigüedad de unos 25 años y consta de una superficie total de 9 hectáreas. Estuvimos observando las oficinas de administración, de ventas, de comercialización, etc., así como el almacén de estocaje de semillas y tienen un edificio para investigación. Existe otro centro de investigación en Elegido, donde hay unas 4 hectáreas de superficie de invernaderos para investigación y ensayo. Poseen otro centro de investigación en Murcia destinado a ensayo e investigación de cultivos artículos al aire libre y otro centro en Valencia. Existen unas 8 hectáreas de invernaderos, 1.200 metros cuadrados de oficina y 600 metros de almacén para la conservación de la semilla comercial. Pero un centro de investigación que se dedica a la obtención de nuevas variedades debe darle mucha importancia a las medidas sanitarias ejecutadas en los procesos de hibridación. Como hay mucha virosis que se transmiten por contacto, utilizan batas y otros medios preventivos. A la entrada de cada invernadero hay una alfombrilla que en un principio se utilizaba lejía como medio de desinfección, pero ahora se utiliza una materia activa más eficaz desarrollada en Holanda. Cada invernadero está aislado con una manta térmica alrededor para una mayor protección. Se utilizan unas bolsas para trasladar a las plantas infectadas por virosis. En un principio tienen que obtener paralesales para la obtención de híbridos que después se dan testado en el centro y posteriormente con agricultores de diferentes zonas para ver en qué zonas se adaptan mejor. Los distintos híbridos se separan mediante piquetas, cintas de plástico, etc., ya que en cada invernadero puede haber más de mil líneas de cultivo. Pero para comparar el proceso de extracción y elaboración de híbridos nos pusimos en contacto con otra casa de semillas, donde podemos explicar de forma más minuciosa el proceso de hibridación y extracción de semillas. Para ello debemos disponer de un invernadero con calefacción y con las mejores instalaciones posibles en cuanto a su estructura. En cucubitacea, al haber flores masculinas y femeninas en una planta, no tenemos problemas a la hora de hibridación y simplemente lo que tenemos que hacer es coger la flor macho y esparcir el polen en la flor hembra. Luego, para que no haya contaminaciones de otras plantas, se sella la flor mediante cualquier medio, como por ejemplo una pinza, y se coloca en una etiqueta donde se identifica la hibridación que se ha hecho, es decir, con qué parentales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Solanacea el proceso es más complicado, ya que la parte masculina y femenina está en la misma flor, por lo que tenemos que coger una flor y castrarla, es decir, eliminar todos los soestambres que van a actuar como receptora de polen, y coger el polen de otra variedad y aplicárselo a la anterior. Luego esta flor se marca con una determinada etiqueta para saber cuáles han sido los parentales de los que se ha obtenido. Este sería el primer híbrido de este año a lo que se conoce como F1. En años posteriores tendremos F2, F3, etc. Posteriormente estuvimos observando el proceso de extracción de semillas, que consiste en cortar el fruto por varias partes, abrirlo, observándose en la parte interior de las semillas. Posteriormente se vierten las semillas que llevarán parte de pulpa del fruto a una jarra de plástico. Seguidamente se deja fermentar para separar la pulpa del fruto de la semilla. F2, F3, etc. F2, F3, etc. La duración de la fermentación varía según las condiciones climáticas en las que nos encontramos. Se aconseja que se deje de 24 a 96 horas, de 1 a 4 días. No se debe prolongar demasiado este periodo ya que la calidad de la semilla, tanto por ciento de germinación, tanto por ciento de emergencia y vigor, disminuye. Siempre se indica el código de la semilla en cada jarra. Seguidamente se lavan y se dejan secar en unas redescillas de nylon unos 4 o 5 días. Es muy importante que las semillas que se estén secando lo hagan en lugares donde circule bien el aire, ya que corremos el riesgo de que la elevada humedad provoque que la semilla germine. Para esto podemos colocar las semillas en mallas que se cuelgan con una cierta ventilación. Música Música Y ya por último se colocan las semillas en las sobras con su código de identificación. Pero en un centro de investigación como Rizwan se disponen de más medios y esto se realiza de forma más profesional, ya que si el proceso no se hiciese correctamente, la germinación de la semilla comercial bajaría a un 50%. La obtención de las semillas de los distintos híbridos se hace primero cortando el fruto, colocamos la semilla en un vaso, se deja una sola fermentar, limpiamos las semillas con una malla y se coloca un número que identifica la línea de investigación. Posteriormente se colocan las semillas en una cámara de secado con un flujo de aire constante y consiste en una serie de bandejas donde su base es de malla para que circule perfectamente el aire. Las condiciones de temperatura no deben ser superior a 30 grados. Para cada cultivo se elige el tiempo y temperatura de secado. En melón, por ejemplo, se establece una temperatura de unos 25 a 30 grados durante 24 horas. Finalmente se meten las semillas en sobras correspondientemente identificados y se almacenan en un banco de germoplasma, que se trata de una cámara con temperatura y humedad controlada, 30% de humedad y unos 12 o 13 grados de temperatura. Un sobre de semillas posee una serie de datos como cantidad de simiente, especie, variedad, tratamiento químico, sobre todo un fungicida para que cuando la planta esté germinando esté protegida de patógenos, número de lote, normativa, etc. Pero, para llegar a este producto final, se deben hacer muchas líneas de investigación durante muchos años, como estamos comprobando. La producción de las semillas se realiza en otros países, mandándose los lotes a la central de Rizón, en la que estamos situados. Estos lotes deben seguir un orden exhaustivo y se deben conservar en una cámara de conservación, con un minucioso control climático del ambiente, así como del envasado. En esta cámara es donde almacenan todos los envases herméticos que no son ajenos a la temperatura, por lo que debe controlarse y tienen una temperatura constante de unos 16-17 grados. Disponen de diferentes automatismos para controlar el aire que hay dentro de la cámara. Asimismo, poseen diferentes estanterías donde están perfectamente identificados los diversos lotes de semillas por ordenador. De esta forma, cuando quieren localizar un lote de semillas, simplemente lo buscan a través del sistema informático. Existen otros tipos de semillas de otras especies que deben conservarse en otro tipo de envases, así como otras condiciones climáticas. En esta cámara hay 20 grados de temperatura y 60% de humedad, porque las semillas de por sí tienen un cierto grado de humedad, como puede ser la judía. En este caso, el envase sí es transpirable. Estuvimos observando más sacos de semillas de zanahoria y espinaca. Hay otros sacos más grandes de almacenamiento de semillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!